Hello my lovelies, otra vez por aquí Voy a haceros como un rápido update de como va el estudio Hace poco pues tenía como mucha falta de almacenaje Con lo que conseguí este pequeño, bueno pequeño, la verdad es que es bastante grandecito Mueble de oficina porque si que notaba ya que Bueno, pues que me hacía falta espacio de almacenaje Y al final mirando tiendas aquí en UK, en Bristol en general Hay un montón de tiendas de segunda mano, de todo Puedes conseguir cualquier cosa de segunda mano Con lo que está un poco así puesto a batiburrillo Pero bueno, por lo menos ya sacaré tiempecito para poder colocarlo bien y todo Y nada, al final este, ¿cuánto fueron? Como 20 libras, una cosa así Muy bien de precio Aprovechar por favor las tiendas de segunda mano que tengáis cerca Porque siempre os sacan de un apuro Por un precio muy económico y muy reducido Y luego por este lado pues nada, la mesa Os cuento, ¿vale? Yo no sé si voy a ir mostrando de mientras Pero bueno, hace unos cuantos meses, como por abril Me compré una impresora muy guay Era la Epson, a ver si me acuerdo Epson Fotostudio la 960X creo que era Una impresora muy buena, tal no sé qué Pero sí que leyendo los comentarios Y leyendo como las reviews de la gente Había algunas personas que decían que les habían manchado papel Y efectivamente es algo que a mí me pasó Entonces estuve intentando de diferentes maneras Estuve con el servicio técnico de Epson Viendo la manera de poder solventarlo Antes de devolverla o tal Y sí que tuvo varias cosas Pues que al final al probarla no me gustaron demasiado Por ejemplo la carga de papel de los DIN A3 Del tamaño grande de DIN A3 Era como solo puedes cargar una sola lámina Entonces tenías todo el rato que estar pendiente Si ibas a imprimir Porque a mí me interesaba en ese momento Imprimir en A3 para luego cortar Y aprovechar mucho mejor el tiempo Pero ese tiempo que se supone que tenía que aprovechar Al imprimir varias copias a la vez Se gastaba en todo el rato Tener que levantarme, colocar la hojita Colocar la hojita Entonces eso a mí en concreto no me funcionaba Con lo que aparte empezó la impresora a manchar un montón el papel Sacaba manchitas, manchitas Con lo que me supuso pérdida de material Pues pérdida de dinero, pérdida de tiempo En fin Al final la decisión que tomé fue el devolverla Y nada Y ahora pues eso Desde entonces he estado mirando Mirando y buscando Haciendo comparativas Un poco a ver que es lo que me podía venir mejor También aparte las tintas Me suponían un gasto bastante grande Y he decidido Investigando Y preguntando Y así he decidido al final Decantarme por una ecotank Ahora os voy a mostrar Porque me ha llegado La tengo que instalar Y voy a ir haciendo Pues sacando de la caja Y así Así que ahora os voy a ir contando Me he decidido por la ecotank Porque se supone Que tú rellenas No son cartuchos Como suelen ser las impresoras Sino que son líquidos Que vienen con unos contenedores Que tú rellenas Y en principio La durabilidad de esta tinta Es muy 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 grande Entonces Para la próxima vez Que a lo mejor tendría que volver A recargar los cartuchos Pues tardaría bastante El número de copias Que se puede hacer Es increíblemente grande Con lo que se compensa Por un lado La impresora es más barata Pero las tintas son caras Y por este lado Está que la impresora Es bastante cara Pero El ahorro está en las tintas Vamos a ver Que sale Y como es el experimento A ver si por fin Ya puedo mantener la impresora Porque ya me está haciendo bastante falta Voy a coger la cajita Que está Ahí Esta pequeña hermosa Esperándome Vamos a ello ¡Suscríbete! 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 A ver si así ha quedado la primera impresión que he hecho, esto es un papel de Epson mate y es de ¿cuánto? de 160 y no me acuerdo bien pero bueno, 160 y algo gramos vale pues la calidad yo creo que está bastante bien además como que el tacto del papel es súper agradable súper suave, me gusta un montón a ver si se puede ver bien que todas las texturas están muy bien impresas o sea que no hace como cosas raras que no se vean los degradados o que las texturas salgan la definición que deberían está muy bien además el papel mate a mi por lo general me gusta más que el brillante así que pues estoy muy contenta a ver que tal, los colores también son bastante fiables con el original con el archivo digital vaya así que yo creo que he acertado del tirón y nada, ahora me voy a poner a imprimir un montón de cositas ahí pendientes que tengo y a darle un poquito y a darle un poquito de canela a que ya bueno ahí está instalada ahora le echaré un ratito mirando el toda la información que viene en el librito para no liarla y hacerlo todo bien y que todo fluya y sea maravilloso y otra cosa también que que luego os mostraré es a ver os voy contando ya dentro de nada dentro de dos semanas es el Inktober ¿qué es el Inktober? supongo que es mundialmente conocido ya todo el mundo por lo menos que maneje un poco de Instagram y tal que esté relacionado con el mundo de la ilustración o con el mundo del arte sabrá de lo que es es un reto de dibujo voy a explicarlo para quien quien no lo sepa es un reto de dibujo que se creó hace años y voy a poner ahí no me acuerdo el nombre ahora pero bueno voy a poner el nombre de quien lo creó por aquí y consiste en hacer durante todos los días durante los 31 días de octubre a hacer una ilustración a tinta sí que es cierto que al principio era como mucho más purista todo el mundo lo hacía con tintas y tal pero ahora conozco ya bastante gente que lo está haciendo de manera digital que está mejor que está peor pues mira cada uno que haga lo que quiera si tienes un reto o tienes algo a lo que te puedes sumar que además es un punto de motivación y un punto de de como de ganas de dibujar súper grande sí que la técnica que luego uses a lo mejor ya a estas alturas es como más secundario por lo menos es lo que yo opino porque si a lo mejor a mí en vez de con tintas me apetece a pesar de ser el inktober me apetece más pues trabajar yo que sé mis texturas o trabajar animales o trabajar fondos o trabajar perspectivas pues cada uno que se establezca como quiera ahora mismo hay muchísimos ya ilustradores que hacen sus listas hay una oficial que también la podéis buscar por internet o por instagram yo por ejemplo llevo años participando en el inktober sí que siempre me han tenido el tema de la tinta aunque no como con plumilla o pincel sino yo he optado más por hacerlo con boli pues con diferentes puntas yo este año voy a hacer lista ya hice lista el año pasado estuve trabajando trajes tradicionales a lo largo del mundo estuve informándome un montón acerca de ellos y tal porque me parecía que era algo como muy chulo de hacer yo quería practicar el tema de la ropa los estampados patrones y me encantó hacerlo y ahora este año sin embargo he cambiado un poco el chip quiero seguir trabajando el tema de las plantas flores y así y mezclarlo con mujer una especie de híbridos entre plantas y mujeres y lo quiero también hacer como que tenga todo como una estética o un aspecto de láminas botánicas de estas antiguas y así entonces yo no sé si me estoy metiendo en un jardín porque es algo que voy a tener que hacer durante los 31 días de octubre pero bueno yo creo que voy a intentarlo y así tengo algunos bocetos hechos tengo más o menos la estructura en la cabeza y yo supongo que nada queda nada voy a seguir dándole vueltas y tal y ahora os voy a mostrar la lista que tengo tengo que hacer también para poder sacarla por Instagram hacerla con la cinti no te ha visto se te ha visto un pedacito de cabecita no te ha visto 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 Vale, y esto ha sido pues todo por hoy Así que si os ha gustado el vídeo Como se viene diciendo así como tradicionalmente Pues darle el dedito para arriba También os podéis suscribir para seguir viendo más vídeos Y también A lo último, último, último que quiero Es que paséis una semana increíble Y voy a decir una palabrota Mejor no Que tengáis una semana increíble Que no sé, que bebáis mucho café Coméis tarta de calabaza Que disfrutéis del otoño Que ya está empezando Y nos vemos dentro de muy poquito, ¿vale? Venga, chao ¿Albertico? Juego con la pelotica Juego con la pelotica Awww ¡Suscríbete al canal!